¡Suscríbete al canal! 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 El amigo me ha spotido. Just spotted one with submachine guns. Back it up, back it up! That makes five. Mark it a captain. I got a target carrying submachine guns. We rattled somebody's cage. They know we're here. They're LT's trying to run. Assholes are coming this way. What's the plan? Weapons free, weapons free. Ready, call the shot. Jesus! What the fuck are you doing? That was a civilian! Easy. Camino. You got five seconds to tell me what I want to know. Good to go boss, just say the word. I don't know who they are here. Oh fuck, they're heading this way. I don't know who they are. I don't know who they are. This document mentions an Unidad captain who sends prisoners to Yuri and Plita for interrogations. He's got to know where our lovebirds are. He's got to know where our lovebirds are. But he's sitting in the Nunidad fire base. He's got to know where our lovebirds are. You like him. Make their problem. Dios mío. My foot, give it back. Por favor. Listo. Listo, listo. It was me I gave the Colomense a shipment of Super Coca. It was just one small shipment. Ah. ¡Ah! Y ahí está, Raza. No te cuesta con Santa Blanca. Y ahora, un viejo favorito. ¡Vamos a Jorge! ¡Vamos con el correcto nombre de la canción y ganó Jorge's Gold Watch! El trono está abierto. Sniper, top of the tower. Sniper, top of the tower. Sniper, up in the tower. Sniper, en la torre de la torre. Tengo ojos en Jenny. Tengo un tango con varios de los ciudadanos. Tengo un tango con varios de los ciudadanos. Bien, esta es la Fuerza Unidad. Estamos buscando el capitán que está en contacto con Uri y Pulido. Necesitamos el target vivo. Tienes que ver. Ua. El pato está prohibido. Eyes on the grunt. He's alone. In the bunker. Esta es una zona militar. El pato está prohibido. Esa es una zona militar. El pato está prohibido. Esa es una zona militar. El pato está prohibido. Seguire. Ellos están preparando. Eyes on anunidad ground. Near the bunker. Espanso está afruzido. Dios mío, somos incentes, no merecemos esto, déjenos ir por compasión. Unidad y Rebel's Exchange, looks like we've riled them up. ¡Grenad, move! ¡Grenad, move, move, move! ¡Grenad, move, move! ¡Grenad, move! ¡Grenad, move! ¡Grenad, move! ¡Grenad, move! ¡Grenad, move! ¿Estamos bien? ¿Estamos todos en un pie? Quédate quieto Oye, bolito I got a lamp ready for delivery Un borrego, vale Unidad and rebels exchanging fire, what's our play? ¿Estamos bien? I got another tango and baby makes three, here's target number five Just spotted one with submachine guns I'm moving to position Ready to fire That guy's history, they're on alert Shit, they spotted us All right, let's go ¡Fuegos, cabrón! ¡Nos perdiremos! ¡Lleva! ¡Órale! ¡Salgan y contra la chingada! ¡Nos voy a encontrar, putozo! ¡Fuegos, cabrones! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escort de las caras. Ah, shit, hemos sido encontrados. El L.T. está tratando de correr. El L.T. está destruido. Quero saber que el truck está preparada. Ok, está bien. El M.A. truck está secure. El Atari está en el camino para pegar el carro. El Pacatari tiene varios unos. O hará que elnome. Give a ese cabrón un incho y va a ser un millón. Si se puede llegar a Yuri y Pulido, es valerlo. Vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 I think no. We are born free and we cannot live in jail. Stand up. Stand together. And we really hate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!